Hola amigos, en este video vamos a hacer un carrito con motor a goma vamos a utilizar 6 palos de helado, palos de brocheta, gomas elásticas y cartón bueno, primeramente vamos a hacer agujeros en los palos bueno, acá ya está hecho, ahora vamos a cortar los 4 palos restantes con la medida de 10 centímetros ahora vamos a dibujar las ruedas, vamos a hacer 8 círculos los cortamos y los vamos a pegar, para que sean un poco más gruesas nuestras ruedas lo pegamos con silicona o con otro pegamento que ustedes quieran una vez que hemos pegado nuestras ruedas ahora vamos a pegar los demás palos pegan exactamente, que no suele salga nada para los costados bueno, que ya está listo, ahora vamos a hacer los ejes con los palos de brocheta lo cortamos a la medida de 10 centímetros bueno, en esa parte vamos a pegar un tipo de gancho el cual nos va a servir para poner la liga si no se salga acá hacemos lo mismo ahora vamos a empezar a armar nuestras llantas de nuestro carro ponemos las ruedas y lo pegamos con silicona aquí quedan fijas y no se muevan hacemos lo mismo en este lado también lo pegamos con silicona y ahora en la parte de atrás y ahora en la parte de atrás ponemos nuestra rueda y lo pegamos con silicona lo mismo en este lado si se dan cuenta hemos puesto un poco de silicona en esa parte como una especie de tope para que queden centradas las llantas ahora ponemos nuestra liga que es lo principal para nuestro carro con un motor a goma enganchamos la goma elástica ponemos un poco de peso para que tenga más ficción ahora vamos a hacer la prueba de lanzamiento de nuestro carro simplemente lo vamos a jalar para atrás vamos a dar cuerda y lo vamos a soltar y si este video te gusto dale like comenta si eres nuevo suscríbete y nos vemos en el siguiente video chau 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 chau